Reporta Ciudadanía Cozumileña Baños de Balneario en las Casitas Sucios y en el Abandono. Antes reporta este medio de comunicación por parte de la población, señalando los baños públicos de este balneario llenos de heces fecales y sin limpieza alguna. Este día pudimos corroborar que es una empresa cervecera la que tiene la concesión dada por Lapin desde años atrás. Sin embargo, se nota el descuido de estos baños ubicados en una de las cuatro palapas, la cual por no estar rentada a algún particular, nadie le da la atención debida. Amigos de Reporteros Sin Fronteras, estamos, así es, situados en este lugar que usted, a través de sus denuncias y de las fotos que nos ha hecho llegar, estamos atendiendo puntualmente, es en el balneario de Casitas. La verdad que sí, nos hemos percatado físicamente, aquí estamos parados, se nos ve ubicados. En la entrada de este lugar, el cual la gente, la verdad, con malas costumbres ha aprovechado para hacer sus necesidades básicas. Hay heces fecales precisamente por todo el piso de este lugar y precisamente por eso no podemos accesar, pues estar aquí mostrándoles físicamente el interior porque es desagradable. La verdad que esto ya se puede considerar sin ser médico, sin ser, pues, autoridad sanitaria, que puede ser un foco de infección. Así que el llamado también para la autoridad de riesgo sanitario para que, pues, tomen cartas en el asunto. Entendemos, y por la investigación que hemos hecho con las autoridades, este lugar, el balneario de Casitas, está concesionado a la superior. Así es, usted puede ubicar en sus imágenes tres palapas, tres palapas desde la quinta malla hacia el lado de la rampa, aquí en este lado. Pues, dos de ellas están concesionadas, se ve que la superior la tiene subarrendado. La de medio no, es precisamente donde estamos parados y es la cual, pues, por el abandono y sin la atención debida de, pues, de esta empresa, la gente ha hecho de las suyas en el lugar. La verdad que también dejamos, pues, la conducta de las personas que vienen aquí, pues, deja mucho que desear. El lugar está hecho en desastres, pues, la verdad es una, pues, un olor fétido totalmente el que se siente aquí. La superior deberá ya tomar cartas en el asunto, deberá meter la mano, venir, pues, a limpiar, por supuesto, designar personal que haga la limpieza de vida. Y además ya cerrar este lugar que, según comentarios de otros concesioneros junto a este lugar, ya han hecho el llamado a la superior, pues, pero han hecho caso omiso. La verdad que ya, pues, tiene que haber un hasta aquí con esa situación. Esperemos que no vaya a pasar a más, que niños se metan porque es un balneario público y, pues, se puedan contagiar de alguna enfermedad, de que, pues, brote en alguna enfermedad. La verdad es poco deseable, que haya contaminación inclusive con la playa aquí en el balneario. En fin, eso ya ha determinado la autoridad, pero, pues, damos reporte, puntual en seguimiento del reporte que usted nos hizo llegar a través de sus comentarios, de su foto. Ya las autoridades también están tomando cárcel en el asunto. Entonces, hemos enterado a través de una llamada que el titular de la PYM también estará notificando con las fotos a los concesionarios de este lugar para que ya tomen las medidas pertinentes. Esperamos que sí le hagan caso a usted, ciudadano, que nos hizo llegar el comentario y que, pues, en la próxima semana esto ya esté solucionado. Como siempre, atendiendo a los llamados, agradecemos siempre sus reportes que se comunican en nuestro medio. Como siempre, le damos puntual seguimiento. Entonces, regresamos con esta información al estudio. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.